¡Suscríbete al canal! Por eso, en esta página nos podremos conocer, ponernos en contacto directo, mostrarte la legislación que te protege, los programas que te acompañan, denunciar o consultar las dudas que tengas y mucho más en cualquier momento y lugar. Queremos que sepas que estamos trabajando para vos, acompañándote en cada etapa de la vida, las 24 horas, los 365 días del año. La tecnología en este contexto de emergencia sanitaria ya se instaló en nuestras casas. Sumate a ser parte del proceso de innovaciones para estar más cerca tuyo. Esta página es segura, sencilla y cómoda. Sumate a esta movida y mantenete informado. Gobierno de la provincia de Santa Cruz. En Santa Cruz los chicos, las chicas y las chiques tienen voz. El 102 es una línea para acompañarte, orientarte y ayudarte. Si tenés preguntas, si necesitas info, si la estás pasando mal, llámanos. Es gratis, confidencial, las 24 horas y los 365 días del año. No estás sola, no estás solo. También puedes escribirnos a nuestra web senaf.santacruz.gov.ar O a nuestro Facebook, Desarrollo con Todos. Hola, bienvenido, bienvenida. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social se propuso juntarnos nuevamente en conjunto con la ONG Paro Digital para poder brindarles algo más de información para poder cuidar su privacidad. En este caso, el encuentro de hoy se llama Protege tu privacidad. Nos van a estar acompañando el licenciado Hernán Silbosa. Él es especialista en artes audiovisuales. Y Natalia Corbalán, que ella es licenciada en comunicación social. Así que de estos temas conocen muchísimo. No vamos a hablar mucho más para que ustedes puedan recibir toda la información por parte de ellos. Nos dejamos. Hola chicos, hola chicas, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tienes con Hernán acá? Hola Hernán. Hola Luciano. Eugenia nos presentó. ¿Cómo andan todos y todas? Muy bienvenides. Bueno, les voy a contar un poquito quiénes somos acá, que nos están viendo con Nati. En este encuentro bien puntual estamos empezando. ¡Pu, macho! ¡Está la cámara! ¡Salí, saqué la cámara! Vamos a apagar ahí el audio. Ahí está, perfecto. Bueno, les cuento un poquito cómo va a ser la dinámica de la reunión. Chicos y chicas, me presento nuevamente. Mi nombre es Hernán. Y junto con Nati trabajamos para Faro Digital. Ahí como pueden ver en la pantalla, que ya está compartiendo Nati en el Zoom. Faro Digital es una organización que viene trabajando ya hace muchos años en temas que tienen que ver con ciudadanía digital. Dando talleres gratuitos también a instituciones, a escuelas, a familias, a chicos y chicas, como en este caso, a través de instituciones oficiales, escuelas públicas, privadas, en todo el país. Y hoy nos toca hablar de un tema que tiene que ver con la ciudadanía digital, que es el tema también de la ciudadanía digital, que es identidad digital. Vamos a... lo que sí les voy a pedir, a ver si podemos silenciar los micrófonos... Estaba bloqueado, Hernán, no sé qué pasó, pero estaba bloqueado. Estaba, estaba, bueno. Está haciendo como un eco, me parece. ¿Puede ser? Ahí está. Ahí mejoró, ahí mejoró bastante. Bueno, les cuento un poquito cuál va a ser la dinámica del encuentro de hoy. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a charlar básicamente sobre identidad digital. Lo vamos a hacer a través de, obviamente, de la clase, la presentación que va a estar dando Nati, a todos y a todas ustedes, y la comunicación va a ser a través del chat. Las cámaras las pueden prender, estaría buenísimo que prendan las cámaras, porque la comunicación visual está muy buena y es muy importante. Todas las preguntas que quieran hacer, los comentarios, sugerencias, compartir experiencias, ejemplos, anécdotas, lo pueden hacer a través del chat. El chat es público, y si quieren hacer algún comentario, o dar algún ejemplo, y no quieren hacerlo de forma pública, lo pueden hacer de forma privada. Fíjense que en el chat tienen enviar a, por definición, por configuración automática, y predeterminada, dice todos. Pueden buscar a Hernán, o sea, me buscan a mí, la buscan a Nati, nos escriben de forma privada. Si quieren hacer algún comentario en privado, entonces nosotros lo comentamos, resguardando, por supuesto, el nombre de ustedes. Bueno, me parece que eso es todo, Nati, si me olvido de algo, me avisás, y si no, bueno, todo suyo. Bueno, perfecto, gracias Hernán. Ahí tuvimos unos incómodos con los audios, pero ya los solucionamos. Nos escuchamos, nos vemos bien, buenísimo. Bueno, vamos contando, algunos quizás ya nos conocen, como Faro Digital, y los que no. Como dijo Hernán, somos una ONG, que trabajamos justamente en la construcción de ciudadanía digital. Y eso significa que nos empecemos a pensar, ¿no? Todos y todas, como ciudadanos, que tenemos derechos, tenemos también responsabilidades, más allá de nuestra vida, por nuestro barrio, nuestra ciudad donde vivamos, también dentro de los espacios digitales, también dentro de internet. En pos de esta idea de pensarnos como ciudadanos y ciudadanas, es que vamos a abordar una temática súper importante, súper interesante, que seguramente ustedes van a poder relacionarlo con lo que viven en su vida cotidiana dentro de internet, y cómo interactúan con otras personas, y demás. Que en principio tiene que ver con la huella digital. Los invitamos y las invitamos a quien se anime a interactuar en el chat, nos van escribiendo el que quiera, y lo vamos a ir leyendo a lo largo del taller, pero en principio, para ver si se animan a romper un poco el hielo, les pregunto si tienen idea qué es la huella digital, a qué puedo hacer referencia este concepto, esta idea, huella, rastro, digital. En principio, comprender que esto es algo muy importante, la huella digital, ¿no, Hernán? Sí, fundamental, y nada, que escriban, Nati, solamente decir eso, que escriban en el chat, acá no está nada bien y mal, o sea, estamos construyendo entre todos y todas, y está bueno escucharlos a ustedes, con sus palabras, qué les surge si les decimos huella digital. Totalmente. En principio, ahí, mientras se van animando, si alguien puede romper el hielo, en principio es pensar, ¿no?, que esta huella digital justamente viene de la palabra, ¿no?, el rastro, ¿no?, de cuando uno transita un espacio, recorre un lugar, va dejando justamente una huella, ¿no?, un rastro de que yo pase por ahí, por ejemplo, y esta idea, dice Nicolás, la identidad de cada uno, muy bien, esta huella digital va a construir esto que llamamos, ¿no?, nuestra identidad digital, es decir, ¿quién somos en Internet?, ¿quiénes somos?, ¿no? Lo interesante acá es pensar también que esta identidad digital muchas veces está conformada, primero, por lo que nosotros subimos, por ejemplo, a Internet, pero también lo que otros suben de nosotros. Acá lo vemos en la plaquita, ven en el dibujo que aparece un pie, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué está en el pie? Aparece un dibujo, por ejemplo, de un me gusta, aparece un pajarito de Twitter, aparecen perfiles de personas, un celular, ¿no?, un dedo que está señalando una pantalla, bueno, todo eso, ¿sí?, va a mostrar algunas acciones, que esas acciones dejan justamente un rastro, y ese rastro va configurando quiénes somos en Internet, ¿sí? Esas huellas, como dijimos recién, tienen que ver con cualquier comportamiento que hagamos en línea. Eso puede ir desde dar un me gusta, desde compartir una publicación, desde buscar un contenido, subir una imagen, hacer un meme y compartirlo, todo eso, ¿sí?, si lo vemos, va a configurar cómo se armó nuestra identidad en Internet, ¿no? Por ejemplo, si yo googleo Milagros, que aparece acá su apellido, bueno, ¿qué aparece sobre Milagros, no? Esa va a ser su identidad digital, es un recorte. Y como es un recorte, tenemos que ser cuidadosos, porque ese recorte, muchas veces, se configura, no solamente por lo que nosotros decidimos subir y compartir Internet, sino también por lo que otras personas subieron sobre nosotros, ¿no? Nos etiquetaron, por ejemplo, pero también tener en cuenta que nosotros mismos estamos siendo muchas veces protagonistas de la construcción de la identidad digital de otras personas. ¿Alguna vez? ¿Se googlearon? ¿Se buscaron en Google con su nombre y apellido? ¿Hicieron ese ejercicio alguna vez? Y la pregunta sería, ¿no? ¿Qué apareció cuando se buscaron? Está muy bueno ese ejercicio, Nati, está buenísimo, porque siempre es como que muchos y muchas se sorprenden de los resultados. Ay, pero yo esta imagen, no sé si la había borrado, ¿cómo aparece esta publicación de hace tantos años, de este perfil, de esta cuenta que yo había borrado? Una cosita, Nati, Milagros ahí dice, huella digital del teléfono se viene a la cabeza, claro, identidad de la persona que es única. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo único, con el rasgo singular y particular que es propio de nosotros, la identidad. Tiene que ver con eso, ¿no, Nati? Sí, pensaba también, dice Valentina, que no, que nunca se autogulió, estaría bueno que lo hagamos como ejercicio. Acá dice Valentina, yo lo hice para un ejercicio de inglés y me pareció un perfil de Pinterest que dejé usar. Bueno, eso conforma una huella digital. Acá por privado me dicen que también lo hicieron, acá dicen que no lo intentaron. Bueno, estaría buenísimo que traten de ver qué aparece sobre ustedes. La idea no es que nos asustemos ni nada, sino pensar, ¿no? El impacto que tienen muchas veces los contenidos que subimos a internet. ¿Por qué digo el impacto? Porque esto de la huella digital, de la identidad digital, de lo que aparece cuando alguien me googlea, muchas veces puede ser un primer filtro para nuestra vida, ¿no? Quizás cuando salgan a la adultez, cuando sean más grandes, y salgan a buscar un trabajo, por ejemplo, es muy probable que su posible empleador lo primero que haga sea googlear cuando llegan con su currículum. A ver qué necesita persona y busca y a ver qué encuentra, ¿no? Es interesante entender la importancia de autoguglearnos y también de entender que a veces uno sube un contenido sin darse cuenta que ese contenido está sumando a la identidad digital, a la huella digital de la otra persona, ¿no? Por eso decimos que todo lo que hacemos en internet, todo, chicos, pero todo deja una huella, deja un rastro que justamente habla de nosotros y de nosotras. Si yo soy una persona, por ejemplo, ¿no? Que le doy me gusta constantemente a publicaciones de discurso de odio, a publicaciones agresivas, ¿no? Y alguien me googlea y encuentra que yo, Natalia, le di me gusta a esta publicación violenta, bueno, va a hablar mucho de mí, ¿sí? Va a decir un montón. Entonces, todo lo que comparto sobre mí va a configurar mi huella digital, esto es mi información personal, si etiqueto, por ejemplo, una foto y digo dónde vivo, si etiqueto, por ejemplo, a qué lugar fui como turista cuando se podía ir, estoy hablando de mí, y cuando digo que hablo de mí no tiene que ver siempre con cosas malas, sino con información que estoy dando, ¿no? Y como dije antes, también tener en cuenta que las publicaciones, las reacciones, también configuran esta huella digital. Sí, Nati, y además pienso en todo lo bueno, digo, o sea, si yo le doy un comentario o un like, digo, o un retuit o una difusión o una descarga, algo que sé que es malo, que se está burlando de alguien, que está fomentando algún tipo de violencia, eso es una cosa. Ahora, si yo publico cosas buenísimas, creo contenido en las redes, sea en cualquier red, sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, o en estados de WhatsApp, pero va a ser otra la reputación que me vaya haciendo en Internet, esa palabra que ahora seguramente la vamos a ver. Sí, totalmente. Por eso nuestra invitación es a usar esto, que existe en Internet y que ya conocimos que se va armando como nuestra identidad a nuestro favor. Si yo soy una persona, por ejemplo, que quiero mostrar que escribo canciones, o que hago trap, o que soy un buen streamer, por ejemplo, o que me dedico a algo que está bueno y quiero que la gente se entere que hago eso que está copado, bueno, ahí lo que puedo hacer es armar mi huella digital para que lo primero que aparezca cuando alguien me googlea sea, por ejemplo, ese contenido que me enorgullece. Pero también es un llamado para que tengamos estrategias. Por ejemplo, tener en cuenta qué contenido voy a subir, ¿Por qué? Porque lo que pasa en Internet es que muchas cosas aparecen descontestadas, hay una foto, hay un comentario, hay un video, que en un contexto, por ejemplo, tuvo un sentido, que pudo haber sido divertido, que pudo haber sido una actuación, que pudo haber sido un desafío, lo que sea, que tuvo un sentido en cierto contexto. Bueno, ¿Qué pasa cuando eso se saca de contexto? Bueno, si está sacado de contexto, me puede dañar, como decía Hernán, mi reputación. ¿Saben lo que es la reputación de una persona? ¿Les suena la palabra? ¿La escucharon alguna vez? Reputación, a ver si va apareciendo por ahí en un comentario, pero es interesante pensarlo, ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas veces no nos damos cuenta, y muchas personas pueden acceder a información nuestra. ¿Cómo? A partir de las imágenes, como dijimos recién. Imágenes que, por ejemplo, si subo a Instagram, no soy cuidadoso o cuidadosa, y, por ejemplo, pongo la ubicación. Bueno, yo si pongo la ubicación de esa imagen, ya estoy dando información de dónde vivo o dónde estoy, por ejemplo. Acá Valentina dice, creo que vendría a ser lo que los demás pueden decir de nosotros. Por ahí va la reputación, lo que pueden decir, lo que ven, ¿No? ¿Qué asocian con mi persona? Totalmente, Valentina, muy bien. Entonces, o pensar bien. Entonces, toda esta información por la que otras personas pueden acceder, muchas veces es información que yo no desee compartir, que otras personas compartieron sobre mi persona, sobre mi nombre y apellido, o una foto, ¿No? Que quizás no me gusta cómo salí, no me gusta esa foto, yo la compartí, y alguien la sube, ¿No? Y encima me etiqueta. Bueno, todo eso va a conformar mi huella digital, que después, ¿No? Todas esas huellas sumadas van a configurar mi identidad. Entonces, también tener en cuenta, volviendo a esta palabra que mencionaba Valentina, que muchas veces esto puede dañar nuestra reputación, ¿Sí? Es decir, puede dañar qué piensan o qué saben las demás personas sobre mí, o qué asocian con mi nombre o con mi cara. Acá tenemos un montón de ejemplos. Se me ocurre, ¿No? Hace un tiempo había sucedido con un deportista muy conocido de un seleccionado argentino, ¿No? Que había tuiteado cosas bastante violentas, agresivas y discriminatorias cuando tenía 14 años. Es decir, hace muchos años porque hoy es una persona adulta. Ese usuario de internet que a los 14 años escribió algo muy violento y agresivo en internet se olvidó, ya está, lo hizo hace mucho tiempo. Bueno, el año pasado un grupo de personas empezaron a reflotar esos tweets que él había escrito hace muchos años porque dañando justamente la reputación diciendo, ¿Cómo puede ser que un capitán de un seleccionado argentino escriba estas cosas y lleve los colores de la Argentina y representa a nivel mundial a nuestro país? Es decir, la reputación de ese deportista fue fuertemente dañada por algo que él mismo publicó hace mucho tiempo, ¿No? Y sacado de contexto viene justamente a dañar a esta persona porque, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿Todos ustedes piensan lo mismo que pensaban hace dos años, tres años? No sé, Hernanda, ¿Qué te pasa? Yo hay un montón de cuestiones que cambié de la manera de pensar. Sí, pero es lo más normal me parece, Nati, ¿No? O sea, hablaría mal de nosotros si no cambiáramos, si no evolucionáramos, si no mejoráramos. El tema es que, bueno, que internet tiene estas características y está bueno que lo sepan, chicos, chicas, que es muy difícil, casi imposible, como les explicaba Nati hace unos minutos, borrar cosas de internet. O sea, una vez que algo se publica, se comparte, se digitaliza, un audio, una imagen, un video, después es muy difícil porque lo borramos de un lado, aparece en el otro, eso ya sabemos cómo funciona, ha habido casos de gente famosa a las cuales se les ha filtrado algún video, alguna imagen de la intimidad, y bueno, y después es muy difícil que lo puedan quitar, lamentablemente. Sí, totalmente, y esto tiene repercusiones en la vida cotidiana, ¿No? Porque a veces uno dice, bueno, pero pasó en un mundo virtual, pasó en internet, como si fuese algo paralelo y no fuese real, pero la verdad es que esto que pasa en internet, sacado de contexto o sacado de tiempo, ¿No? Es algo que dije hace mucho tiempo y traerlo ahora a este presente puede no representarme más, pero de todas maneras puede manchar, dañar mi reputación, ¿Sí? Por eso, el llamado un poco de nosotros desde Faro Digital y junto con Hernán y con los organizadores de esta jornada, ¿No? La CNAF, es invitarlos a que tengamos un momento de reflexión antes de subir un contenido, ¿No? Pensar, esto que estoy subiendo, sacado de contexto, ¿Se puede malinterpretar? Alguien puede pensar que esto está mal o esto, digamos, puede dañar mi reputación, y sobre todo también pensar no solamente en uno, sino en lo que estoy subiendo que involucra a terceros, ¿No? Si yo hago memes, por ejemplo, o hago stickers con la cara de otra persona, bueno, tengo que darme cuenta que eso puede dañar mucho la reputación, la identidad digital de una persona. ¿Alguna vez se pusieron a pensar, por ejemplo, qué pasa con aquellas personas que se hicieron virales por algunos memes? Les recomiendo, cuando tengan tiempo y ganas, que busquen en YouTube una serie de videos que dice me convertí en meme por accidente, donde entrevistan a personas que hoy son adultas, pero fueron memes y siguen siendo memes con su cara, por ejemplo, de niños y de niñas. ¿Se acuerdan el meme ese de una nena que mira una casa que se está incendiando y la usan todo el tiempo como para mostrar a la nena que hizo un desastre? Acá me dicen que lo vieron. Después el otro meme del señor que hace una cara como que le pasa algo extraño, un señor canoso, que lo usan todo el tiempo para burlarse. Bueno, esa es una persona que no eligió ser meme. Una vez alguien subió una foto de él que le pareció graciosa o no le pareció graciosa, o sea, la compartió, alguien la vio, la tomó, la hizo meme, la hizo sticker, y hoy es tremendo. Quien ve a esa persona la reconoce por un meme. Entonces de esto hablamos cuando mencionamos lo de la reputación y la identidad digital. Acá dice Lara, ¿Alguno de ellos al principio les importó pero después se fueron virales? Están re bien. Bueno, hay casos y casos, por supuesto, pero acá lo importante es entender la decisión que puede tener uno o no a que lo conviertan por ejemplo en meme o lo hagan viral o las ganas que tengo de salir a la calle y que alguien me reconozca porque alguna vez dije algo gracioso o alguna vez hice una cara graciosa. Por eso tener cuidado con eso, ser más cuidadosos y como dice Sol también muchas veces esto puede traer encubierto o llevar casos de bullying o de ciberbullying. Por eso es interesante tener en cuenta esto, ¿no Hernán? Sí, tal cual. Pueden rastrear está buenísimo el ejercicio como les decía Nati recién de buscar esto de me convertí en un meme está en YouTube en varias redes pero bueno, preguntarse, ¿no? O sea, bueno, pudo haber sido algo gracioso que por ahí no afectó a esa persona pero pudo a esa persona también pasarla mal porque por ahí no se sintió cómoda no se sintió cómoda con esa caricaturización que a veces implica todo meme hay siempre una imagen o algún dibujo con algún tipo de intervención algún tipo de humorada y la otra persona puede recibirlo bien pero también puede recibirlo muy mal Nati entonces eso siempre hay que reflexionar siempre en paro hablamos de la empatía de tratar de trabajar mucho la empatía cuando estamos enfrente de una pantalla Sí, también seguía pensando en otros ejemplos hay casos de deportistas por ejemplo muy conocidos que tuvieron la baja de sus contratos justamente por contenido que subieron a sus redes sociales uno puede decir bueno, es subida privada pero justamente cuando lo suben a internet o lo suben a unas redes sociales lo publican la misma palabra lo dice lo hacen público eso ya puede llegar por ejemplo a sus empleadores casos de futbolistas sobre todo donde quizás subían historias donde estaban de fiesta donde tomaban alcohol o no llevaban una vida digamos coherente con lo que se le exige a un deportista de alto rendimiento y bueno eso tuvo consecuencias reales en su trabajo deportistas que cuando se hizo público esta falta de conducta deportiva por decir una manera se les rescindieron el contrato o futbolistas internacionales que quizás juegan o trabajan para un equipo y de repente a alguien se le ocurre rastrear y busca un tweet donde hace años hablaba pésimo de ese club entonces dice mirá el jugador que estaba en ese club antes hablaba mal y repercute en la reputación de esa persona por supuesto que sí sí Nati y reforzamos esto que ya lo decimos siempre no se trata nunca de decir uy no no hay que usar las redes no hay que usar internet entonces esa no tiene que ser la respuesta internet es maravilloso y nunca bajamos esa línea desde faro y son herramientas maravillosas que venían para quedarse y obviamente hay que usarlas pero hay que usarlas a conciencia como decíamos por ahí claro porque en internet hay algo que no existe y es el derecho al olvido esto guárdenselo y después si quieren sigan indagando o seguimos hablando por nuestras redes sociales pero el derecho al olvido esto de quizás yo subo un contenido ahora pero después me arrepiento lo quiero borrar y lo borré pero vino Hernán y le sacó una captura de pantalla y lo compartió en su grupo de trabajo por ejemplo bueno ahí yo ya perdí el control y el dominio de ese contenido y cuando decimos derecho al olvido es que no solamente basta con que yo lo haya borrado si alguien se pudo descargar ese contenido ese contenido a mí ya no me pertenece y va a seguir estando hay muchos casos también vuelvo de famosos de artistas digo esos porque son los que se hacen más conocidos pero hay muchos casos de personas digamos no famosas que les pasa que quizás tienen que pedirle por ejemplo a un buscador como Google Google por ejemplo que por favor saque un dato o una información que se asocia a su nombre y apellido por ejemplo esto es cuando hablamos de derecho al olvido no es tan simple borrar lo que ingresó a internet Sí Nati fíjate acá la interesante experiencia que cuenta Lara en el chat en mi pueblo hicieron una cuenta de Scratches y yo salí ahí me sentí re mal le pedí a la creadora de la cuenta que la baje y no me hizo caso y aún sigo ahí pero por suerte ya no me importa dice Bueno esto es justamente de lo que hablamos de los riesgos que puede tener internet así como decimos cosas súper positivas de que yo sin nada de dinero por ejemplo puedo subir contenido canciones poesías puedo mostrar algo que hago y que soy buena y que me apasiona sin pagar más que internet o los datos bueno eso es positivo pero lo negativo es que a veces sucede esto como dice una de las participantes y eso es muy difícil después de sacarlo de ir aclarando por eso importantísimo en estos casos vamos a ir viendo cómo actuar si les parece pasamos a la siguiente parte del taller donde además de estas cuestiones de qué es la huella digital de qué es la reputación cómo se construye nuestra identidad digital y lo importante que es porque como dijimos varias veces muchas veces esta búsqueda en un Google por ejemplo puede ser el primer filtro yo por ejemplo soy una persona que cuando voy a conocer a alguien ya sea por un trabajo o sea alguna situación puntual si sé el nombre y apellido de la persona yo suelo googlearla pero no porque investigue y es tal que sino porque me gusta saber a quién me voy a encontrar ¿no? y es muy común y ni hablar si mencionamos por ejemplo cuando tengan que pedir si lo necesitan alguna beca de estudio cuando vayan a buscar un trabajo cuando quieran no sé quizás probarse en un club algún deporte me acuerdo también el caso antes de pasar a los tips de un futbolista muy conocido Centurión ¿se acuerdan de Centurión? que jugó en Racing jugó en Boca después se fue Europa bueno cuando uno buscaba por ejemplo que aparecía de Centurión como futbolista lo que aparecía en principio es una foto que se había sacado él antes de ser futbolista profesional en una situación que lo comprometía mucho ¿no? y lo primero que arrojaba era eso ¿no? entonces interesante pensar ¿no? justamente cómo se construye y qué aparece de nosotros en Internet para tener un control ¿no? y poder hacer de esa mirada algo más positivo y no asociarlo solamente a lo negativo bueno ahora pasamos porque ahora parece que dijimos muchos problemas ¿no Hernán? vamos a traerles tips algunas pausas vamos a ahora sí ahí cambiamos damos vuelta a la página algunas pautas ya entendiendo el panorama más general ¿no? vamos a buscar las pautas de cómo proteger nuestra identidad digital cómo cuidarnos nosotros y por supuesto trasladarlos después ¿no? a nuestros conocidos amigos este contactos para que esto siga ¿no? corriéndose la bola y seamos cada vez más responsables y más conscientes en Internet primero una pregunta que parece súper inocente pero no lo es ¿no? ¿qué compartimos? ¿qué les compartimos a gente desconocida? ¿no? acá es interesante pensar y comparar ¿qué es para mí un amigo? ¿qué es para mí un conocido? ¿qué es para mí un contacto? no por casualidad muchas redes sociales no hablan de amigos por ejemplo sino de seguidores o de contactos ¿no? entonces interesante acá tener en cuenta ¿por qué? porque si yo le estoy dando mucha información a desconocidos estoy regalando justamente información si yo pongo constantemente dónde vivo o etiqueto todo el tiempo a mis amigos por ejemplo o subo una foto al club en el que voy o voy contando las actividades que hago bueno mi huella digital va a ser gigante porque estoy dando un montón de información ¿eso es malo? a priori no pero si me estoy exponiendo a más riesgos a que más gente sepa cuál es mi rutina quiénes son mis amigos por dónde circulo cuáles son mis horarios es importante entender que internet ¿sí? es un espacio público y cuando digo espacio público es como una plaza o un parque ¿no? yo en un parque o una plaza no voy a contar dónde vivo con quién vivo dónde trabaja mi familia a qué escuela voy ¿no? bueno ¿por qué en internet naturalizamos esto de contar tantas cosas a desconocidos? primero ¿no? para tener en cuenta y acá de la mano de lo que decíamos bueno justamente tratar de hacer el ejercicio yo sé que es un poco difícil pero tratar de hacer el ejercicio comparativo de volviendo al espacio público ¿no? yo contaría esto en una plaza por ejemplo yo contaría este a qué escuela voy así a cualquiera que pasa probablemente no bueno ¿por qué lo hacemos en internet? ¿no? las redes sociales por lo general nos piden información el tema es que nosotros seamos un poco más mezquinos en no darlas ¿no? hay redes sociales por ejemplo que te sugiere que cuentes dónde vivís a qué escuelas vas si trabajás qué asocies quién es tu familia bueno en este caso ¿sí? tener presente que tenemos que cuidar la información ¿no? no compartir tantas cosas y estar atentos y atentas a qué qué tipo de información y para qué la querría esa esa plataforma esa red esa aplicación ese juego yo siempre pongo el ejemplo de no sé alguna aplicación para editar imágenes tipo Pixar o de edición de de imagen para de ajustes de brillo de contrastes de efectos o sea ¿por qué me pediría una aplicación así por ejemplo acceso a mi micrófono ¿no? porque le compartiría la ubicación ¿qué necesidad tiene esa aplicación de preguntarme de saber dónde estoy? no si yo lo único que quiero es editar fotos a lo sumo le tendré que dar permiso a mi galería ¿no Nati? y eso es muy interesante lo que decís porque a veces aceptamos cosas cuando descargamos o cuando queremos usar alguna aplicación y estamos cediendo un montón de derechos ¿no? como decía Hernán que puede ser a las galerías al micrófono bueno ahí también entender que se va armando algo que se llama el algoritmo que ese algoritmo va a ser básicamente como lo que a futuro nos va a mostrar este internet ya sea del celular de la computadora de nuestra cuenta Google lo que sea ¿sí? y eso implica que este algoritmo intenta anticiparse y me va a mostrar lo que cree que yo quiero ver ¿no? y ese algoritmo se construye justamente a partir de lo que yo ya vi a partir de mi huella digital entonces yo soy una persona que todo el tiempo busca videos violentos bueno lo que va a hacer el algoritmo es darme ¿no? lo que se supone que yo quiero ¿por qué? porque internet ¿sí? se paga ¿no? además de con los datos y el wifi se paga con los datos personales ¿sí? esto es muy importante que lo sepamos cuando estamos en alguna plataforma por ejemplo lo que estamos pagando es con nuestro tiempo y nuestros datos lo que me gusta lo que comparto lo que miro y mis datos ¿dónde dejé mi edad? ¿dónde dejé mi género? mi ubicación ¿no? después van a ver que quizás les aparecen publicidades cada vez más personalizadas bueno a Natalia le gustan no sé las plantas entonces me va a sugerir constantemente productos que tengan que ver con la jardinería por ejemplo ¿sí? entonces ahí es interesante entender que estos datos esta huella digital también construye este mundo esta burbuja ¿no? en la que se me va armando en internet ¿les pasó alguna vez de de mirar por ejemplo Netflix en un televisor o un dispositivo de otra persona que no sea de ustedes y que les aparezca como sugerencias series y películas que ustedes nunca las vieron ¿les pasó alguna vez? ¿te pasó Erna? pueden responder en el chat siéntanse tranquilos ahí de responder en el chat pueden responder también de forma privada si quieren sí a mí sí dice Valentina Joaquín bueno eso eso también pasa por los algoritmos ¿sí? porque el algoritmo quizás de esa persona es muy distinto al de Valentina por ejemplo y eso tiene que ver con tu huella digital Valentina con tu identidad digital también entonces importantísimo que tengamos presente eso porque no es ni bueno ni malo simplemente es ¿sí? se va armando un recorrido diferente a partir de nuestros rastros ahora Nati qué bueno que está salir romper esas burbujas porque si yo entro siempre por ejemplo elijo siempre lo mismo y el algoritmo de una plataforma de películas por ejemplo bueno las que todos ya conocemos las más conocidas y me sugieren siempre lo mismo es como que nunca conozco nada nuevo nunca entro a ver otro tipo de cine por ejemplo totalmente va por ahí también sí lo mismo ¿no? otra manera de proteger nuestra identidad digital es con el uso de contraseñas ¿ustedes usan contraseñas en sus celulares por ejemplo? si nos quieren ir contando lo vamos a ir leyendo pero es algo que sabemos que suele molestar que quizás carga trabajo que ahí no me la acuerdo y sus contraseñas los que van diciendo que sí ¿piensan que son fáciles difíciles de descifrar? a ver si alguno se anima a contarnos no nos digan la contraseña por supuesto pero sí la impresión ¿les parece que es fácil o difícil las que tienen? ahí van van contando es súper fácil bien lo sabe toda mi familia bueno acá es muy importante entender que las contraseñas son como las primeras barreras que tenemos para protegernos y defendernos estas contraseñas van a ser como la llave de acceso a toda la información que tenemos importante en nuestros dispositivos ya sea una computadora una netbook una notebook un celular es muy importante que tengamos en cuenta por ejemplo que todos nosotros tenemos en nuestros celulares tesoros un montón de información privada íntima de amigos de amigas de familiares que es información súper importante que va desde fotos desde conversaciones privadas ¿no? bueno si ese celular si ese dispositivo tiene acceso a cualquier persona o por ejemplo ojalá que no pero me pasa que me roban ese celular y no tenía contraseña quien se lleve ese celular o yo lo perdí alguien lo encuentra tiene acceso a todo desde la galería los chats mis redes sociales por eso es importantísimo que tengamos estos cuidados ¿sí? de tener contraseñas ¿y cómo tienen que ser esas contraseñas? ¿cómo no? ¿sí? totalmente lo opuesto a lo que vemos en pantalla estas contraseñas que vemos acá déjame entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 te amo son las contraseñas más usadas durante el año 2019 en Facebook ¿sí? es decir son contraseñas muy débiles son contraseñas que mucha gente usa porque son fáciles pero son fáciles de recordar y también son fáciles de vulnerar ¿no Hernán? Sí Nati y sabés que antes de entrar a este encuentro busqué las del año pasado y se repitan son exactamente las mismas cuertes 1, 2, 3, 4, 6, 7 creo que llegan hasta 9 ahora por suerte Nati y me parece que ustedes chicos y chicas también lo habrán comprobado muchas plataformas se dieron cuenta de esto y exigen y eso está bueno exigen poner algún símbolo ¿no? como el punto en las comillas alguna mayúscula y minúscula que también seguramente son las recomendaciones que después les vamos a dar ¿no Nati? Sí, sí ahí vamos porque estoy leyendo el chat que hay algunas dudas preguntas comentarios que está buenísimo que prestemos atención ahora en particular así nos llevamos tips les voy a dar recomendaciones ¿sí? para que tengan contraseñas fuertes contraseñas que son muy difíciles de vulnerar pero muy fáciles de recordar por ustedes ¿sí? nosotros de Faro decimos siempre que las contraseñas las tenemos que pensar como los cepillos de dientes ¿sí? es decir no la presto nunca y si alguna vez por accidente alguien la usó la presté se desecha y se compra o se usa una nueva se construye una nueva y a su vez ¿sí? los cepillos de dientes los cambiamos cada cuántos meses ¿no? cada tres seis meses dependiendo de lo odontólogo lo que nos diga pero nunca más de un año una contraseña ¿sí? tenemos que ir renovándolas pero ¿sí? para renovarla y para que sean seguras y fáciles de que nos acordemos nosotros como bien decía acá uno de los chicos me pasa que me las olvido ¿no? yo hago contraseñas fáciles porque me olvido dice por acá me dicen en privado bueno te voy a decir un secreto una manera de ayudarle a la cabeza la memoria para que nos acordemos un ejercicio es pensar en algo muy personal muy mío por ejemplo ¿cómo se llamaba mi primer maestra de la primaria? ¿no? mi maestra de primer grado bueno supongamos que mi seño de primer grado se llamaba Romina ¿no? ahí es algo muy personal que no me voy a olvidar nunca ¿no? por algo la tengo presente ahora Romina es muy fácil ¿cómo hago para que esa palabra ese nombre Romina se vuelva más complejo de descifrar por otras personas? bueno la hago alfanumérica por ejemplo transformo la O en un cero la I en un uno la A en un cuatro y ahí ya tengo una contraseña re difícil ¿sí? quizás alguien sepa ahí sí porque tiene la seña Romina pero no va a aprobar todo eso ¿sí? entonces ahí ya tenemos la recomendación de alfanumérica es decir la mezcla entre números y letras y también diferentes caracteres ¿sí? la recomendación es que no sea una contraseña muy corta es decir mínimo seis ocho caracteres y jugar con esas cuestiones ¿no? muy personales si no quiero que sea un nombre bueno que sea una frase de una canción que me gusta mucho ¿sí? y otra vez cambiar por ejemplo algunos números o algunas letras mejor dicho por números ¿sí? esa es una recomendación que pueden probarlas les va a resultar para mí yo por ejemplo Hernán fue el truco que encontré para no olvidarme contraseñas muy bueno muy bueno esa estrategia Nati la verdad que la voy a la voy a usar y acá dice Valentina ¿el QUIL o el DNI es una buena contraseña? porque es algo que solo uno o los familiares se saben bueno yo ahí le contesté Nati mientras vos estabas dando estos tips tan interesantes y no en realidad no es una como contraseña me parece que es muy mala ¿no Nati? el DNI o el QUIL porque es algo que con el nombre y apellido me parece que es muy fácil acceder a esos datos sí sí muy sencillo es muy fácil para recordar pero también muy fácil de que otros descifren acá me preguntan por privado Hernán si puede ser en vez del nombre de una maestra el nombre de un personaje de una serie por supuesto lo importante que sea un nombre importante para vos que te acuerdes ¿no? también pensando acá lo que fueron dejando como como preguntas y como comentario ojo con usar una contraseña para todo o sea usar una contraseña para Twitch una contraseña para Instagram una contraseña para Gmail una contraseña para el celular ¿por qué? porque si alguien encontró esa contraseña o logró vulnerarla ya está tiene la llave maestra de todas mis redes sociales de toda mi información privada sí a veces por ejemplo yo el otro día lo hablaba con un amigo Nati y él había encontrado una estrategia similar entonces tenía por ejemplo algo así como por ejemplo el nombre del personaje de la serie que más le gusta como primera parte y después según la plataforma o la red si entraba en Twitch le ponía TW o si entraba en Instagram le ponía IG entonces es como que era una ayuda a memoria para saber cuál era la diferencia de cada contraseña ¿no? está bueno pero más allá de la estrategia hay que tener una como vos decías antes Nati sí después vamos viendo van a ir mejorando pero importante que tengan una contraseña y muy importante que excepto que sea con algún familiar muy directo por una cuestión de seguridad no se comparta esto quiero decir no traten de no compartir contraseñas con amigos con amigas tampoco con novios con novias ¿no? porque eso también trae digamos se limita la privacidad y puede haber más riesgos de que sin querer no haya dejado abierto y que pueda haber cuestiones privadas o que robe información en algún momento ser cuidadosos con eso proteger por acá lo que estamos hablando es súper importante que vinimos diciendo en toda esta hora de nuestra identidad ¿quién somos? ¿qué encuentran las personas cuando me buscan? entonces ser cuidadosos y ser cuidadosas y obviamente tenemos otras cuestiones para tener en cuenta otros pasos que esto funciona de la misma manera en todas las redes sociales de cómo cambiar nuestra contraseña ¿no? esto es importantísimo porque a veces pasa que nos cuentan uy no yo puse una contraseña cuando me abrí la cuenta en Instagram pero nunca más la volví a a colocar así que no sé cuál es la contraseña no me acuerdo por eso no cierro sesión bueno importantísimo ¿no? esto que decía recién de refrescar las contraseñas cada 6, 8 meses como mucho y hacer el ejercicio de memorizarla ¿por qué? porque si yo nunca cierro sesión y constantemente estoy logueada bueno dejo también a mi cerebro que no ejercite y no haga memoria ¿no Hernán? entonces pensaba ¿no? acá tenemos como pasos que funciona igual en todas las plataformas de cómo cambiar la contraseña ¿no? darle click siempre vamos a encontrar ¿no? a la derecha la opción ah, pensé que sabés ir a lo no, no, no te habías muteado bien, entonces siempre va a estar a la derecha ¿sí? la opción de cambiar seguridad de inicio de sesión ponemos la nueva contraseña y obviamente antes de salir ¿no? de ese cambio guardar los cambios y ahí podemos avanzar y esto hacerlo como dije varias veces cada 6, 8 meses ¿sí? y a su vez tenemos configuraciones en todas las redes sociales ¿qué configuraciones? en principio tener en cuenta la privacidad uno cuando ingresa a TikTok por primera vez a Instagram por primera vez a Twitch por primera vez van a ver que siempre viene de fábrica entre comillas por default de manera pública esa cuenta es nuestra tarea como ciudadanas y ciudadanos digitales cambia la privacidad la configuración de esa plataforma de esa red social es decir ¿es mi tarea poner por ejemplo que sea privado o compartir algunas publicaciones con mejores amigos también? Sí, está buenísimo esto Nati que decís de esta configuración predeterminada ¿no? es la configuración de las redes sociales por ejemplo de cualquier plataforma es la configuración con la que viene digamos nosotros nos instalamos abrimos una cuenta en tal red en tal plataforma y la configuración con la que viene la llamada configuración predeterminada generalmente es la más abierta ¿no Nati? y eso hay que modificarlo eso tenemos que cambiarlo ¿sí? porque queda si no todo para que lo vean todo el mundo todas las personas y acá lo vemos ¿no? a su vez vamos a ver que muchas veces cuando no personalizamos las redes sociales o nuestra plataforma bueno puede aparecer un montón de información que nosotros no elegimos que aparezca pública ¿no? por ejemplo los me gusta por ejemplo que retuiteamos si estamos en twitter no sé no creo que acá siga mucha gente en facebook porque ya están los más grandes en facebook pero en facebook también en un momento aparecía por ejemplo si jugabas algún juego aparecía públicamente el puntaje que tenías y todo el mundo se enteró que durante esa hora estuviste jugando y capaz que estabas en clase jugando y te deschababa te mandaba al frente facebook y como dije recién muy importante el ejercicio muy bien adriel siempre tengo la cuenta privada bien y menos en instagram me gusta porque ahí por lo que muestra adriel tiene una estrategia ¿no? protejo todo pero instagram quiero que lo vea todo el mundo bueno ahí supongo que tenés una decisión de qué mostrar ¿no? no mostrás todo y además la estrategia de poder tener saber que podemos tener diferentes cuentas en la misma red y que es muy fácil hoy en una aplicación desde el dispositivo móvil o desde la web cambiar de una cuenta a la otra y eso está bueno porque por ejemplo yo quiero tener en instagram una cuenta privada con mi familia y mis mejores amigos y amigas pero por ejemplo tengo un emprendimiento no sé o hago algunos videitos o quiero subir historias pero que la vea más gente y tengo una cuenta pública para hacer esos contenidos pero tengo que saber que no puede ser lo mismo lo que publico en una cuenta privada para mis mejores amigos y aquello que voy a publicar en una cuenta pública como si estuviera en el medio de la calle o en el medio de la plaza o en el medio del club como vos decías antes sí, también interesante que si tienen varias redes sociales que puedan elegir a quién van a tener agregados en cada red social familiares qué le voy a mostrar a mi familia qué contenido bueno, qué pueden ver mis amigos qué pueden ver y entender también que todo incluso hasta whatsapp tenemos la opción de a quién compartir los estados de quién pueda ver mi último horario de conexión todo eso es también forma parte de nuestra huella digital que alguien cualquier persona pueda saber cuál fue mi último horario de conexión justamente es información también acá dice yo tengo una cuenta específica para lo que es la secundaria compañeros y profesores y tengo otra que es para mis amigos conocidos y familia eso está muy bien porque es una estrategia hay una decisión que estás tomando ahí Valentina está buenísimo que hagas eso como dijimos varias veces no es que está bien o está mal no estamos en juicio de valor pero sí importantísimo y eso queremos invitar a que tengan estrategias a que tomen decisiones cuando publican algo a veces nos pasa esto de compartir contenidos sin pensar mucho y de repente eso que subí lo vio la dire de la escuela lo vio mi amiga lo vio mi abuela y lo vio el vecino de la vuelta y todo esas personas son lo mismo no se trata me parece Nati de saber que nosotros nosotros somos los que configuramos las redes los que le damos forma al espacio de internet no las redes sino que tenemos que ser dueños de nuestros datos de nuestra información así que está buenísimo incluso en el whatsapp me acordaba mientras vos hablabas Nati de las redes la configuración saber que hasta podemos configurar aquellas personas que no están en nuestra agenda de contactos que no puedan ver ni siquiera la foto de perfil todo eso está en la configuración de whatsapp que no vean la foto de perfil que no vean los estados que no puedan ver nada salvo que los agreguemos como contactos totalmente y también construyendo esta idea de la protección de nuestra información de nuestros datos tenemos otro recurso también que son las alertas que esto lo pueden usar en redes sociales pero también las cuentas google por ejemplo en su gmail que a veces para ingresar no sé a classroom o alguna plataforma puntual necesitan su gmail o mismo el celular a veces está configurado para que entren desde su cuenta bueno acá importantísimo configurar las alertas de inicio de sesión ¿qué es esto? son las alertas que me avisan por ejemplo cuando alguien quiso conectarse de otro dispositivo o cuando alguien quiso conectarse de otra ubicación desde la que nunca me conecté yo ¿no? una alerta que me avisa ustedes están en Santa Cruz bueno alguien en Buenos Aires se quiere conectar a tu cuenta ¿sos vos? sí fui de viaje listo acepto y allí soy yo ¿no? esto es muy importante que puedan configurarlo lo van a encontrar siempre también en configuración en el celular o en la plataforma cuando van a configuración seleccionan seguridad inicio de sesión y ahí tienen que cliquear o tocar con el dedo recibir alertas sobre inicio de sesión no reconocido ¿no? ahí obviamente guardar los cambios y ahí ya queda configurado para que me avise cuando algo extraño o algo diferente está pasando acá dice Adriel un día mi hermana se intentó conectar por mi cuenta ella seguía haciendo y pensaba que era su cuenta eso pasa cuando dejamos abierto ¿no? y cuando no cerramos sesión puede no sé quizás vos tenías cosas privadas cosas tuyas que no querías que viera tu hermana o viceversa y ahí lo que pasa ¿no? esta falta de cuidado quizás de nuestra identidad sí siempre que usamos por ejemplo en las escuelas esto lo vemos todo el tiempo Nati bueno ahora menos porque estamos yendo menos físicamente en las escuelas estamos mucho en la virtualidad pero hasta antes de la pandemia se veía mucho por lo menos yo veía mucho de que me prendí una computadora y estaba la cuenta de mail abierta Gmail abierta y obviamente lo cerraba pero por ahí si alguien venía y con malas intenciones o con hacer una broma puede borrar contenido ¿no? puede escribir como si fuera yo puede hacerse pasar por mí totalmente esto pasa mucho nos cuentan algunos chicos y chicas cuando arman cuentas conjuntas con un amigo con una amiga de repente uno de ellos le compartió otro amigo y aparece algo subido en la red social ¿no? y que justamente puede dañar mi reputación y después nadie se hace cargo eso también pasa cuando hay mucha contraseña compartida y muchas cuentas compartidas eso es es importante que sepan que aumenta los riesgos ¿sí? después también me aparece otra cosa a tener en cuenta para proteger nuestra identidad digital que son las cookies ¿vieron que a veces aparece cuando estamos en una página de internet o entramos a algún espacio en el mundo digital un cartelito que te dice letras muy chiquititas y te preguntan si aceptas las cookies o no aceptas las cookies acá es importante saber que las cookies ¿sí? eso que aparece como cartelito no es ni bueno ni malo ¿sí? las cookies son información comprimida ¿sí? que se almacena en nuestro dispositivo este por ejemplo o en nuestra cuenta Gmail o nuestra cuenta ¿no? que con la cual este estamos en internet habitamos internet esto muchas veces sirve nos ahorra tiempo porque quizás si estoy entrando a un sitio que tiene mucho contenido y trata y tarda mejor dicho en encargar todo el contenido si mi conexión es lenta bueno lo que va a pasar es que cuando se termina de cargar esa información todas esas cookies que es la información comprimida ya quedó almacenada como mi huella como mi rastro digital ¿sí? entonces la próxima vez que entre por ejemplo va a tardar mucho menos porque ya hay información guardada ahora como me sirve para eso también me puede pasar que yo de repente busque en Mercado Libre este comprarme una pelota por ejemplo tal modelo de pelota listo ya dejé mi huella ya dejé mi rastro ya le avisé a los algoritmos que yo estoy buscando una pelota entonces la próxima vez que entre a cualquier red social o a cualquier espacio digital me va a saltar anuncios y gente que me quiere vender pelotas a veces se vuelve molesto esto ¿sí? ¿por qué? porque justamente ya me tienen como potencial cliente yo ya avisé que estoy en búsqueda de algo ¿no Hernán? sí Nati sí por eso repetimos esto de que no está ni mal ni bien las cookies son algo de internet que sirven para un montón de cosas que están buenas pero bueno también pueden servir para un montón de cosas que nos invadan demasiado por ejemplo recomendarnos cosas como vos bien estás explicando Nati y terminar como dentro de una burbuja permanente donde solo vemos lo que estuvimos buscando los días anteriores y así en el chat Lara dice me pasó una vez que una amiga me dice ¿por qué le das like a esas cosas? y yo no sabía cómo ella sabía lo que había dado like en Instagram ¿ustedes saben cómo poner en privado los likes en Insta? ¿o era una broma de mi amiga? no, en realidad los likes son públicos para las personas que vos tenés de contacto de amiga y amigo ¿no Nati? sí no hay manera de ocultar digamos esos me gusta si yo te tengo agregada por ejemplo Lara como tu amiga en su caso y yo veo Lara que le diste like no sé a una foto o un video y sí yo te tengo de contacto y estoy viendo ese contenido me va a parecer que a vos te gusta eso por eso decimos que es muy importante también tener en cuenta que esos likes esas compartidas configuran mi huella digital hablan de mí si yo le di like por ejemplo a algo violento bueno ¿qué puede entender mi amiga que vio eso? no digo que sea tu caso pero digo puede pasar ¿no? si yo le di like a un contenido violento y lo ve Hernán Hernán va a decir ah Natalia va a ese acto violento porque le dio me gusta le gustó le dio me encanta o le dio corazón ¿no? entonces por eso importantísimo saber que eso también habla de nosotras y de nosotros y no se puede ocultar en ese caso es muy buena la pregunta Lara gracias y acá aparece también Wikipedia otros navegadores que preguntan por las cookies sí repito no es ni bueno ni mal a las cookies pero sí dejan una huella y configuran nuestra identidad digital ¿qué podemos hacer con las cookies? ¿puedo aceptarlas o no? y a su vez si posiblemente tengo que aceptarlas sí o sí para seguir navegando lo que puedo hacer es cada tanto también cada vez que tengo tiempo que estoy aburrido aburrida borrar los datos de navegación eso se hace borrando las cookies por ejemplo o borrando ¿vieron que a veces aparece arriba en configuración? tocamos y aparece la idea de borrar ¿no? todas las huellas de navegación bueno esa es una manera de borrar todas las cookies y nos reiniciamos a cero ojo con eso porque así como sirve para borrar las cookies también me va a borrar todo aquello que yo guardé en mi dispositivo por ejemplo si yo guardé una contraseña porque no me la sé me la va a borrar así que cuidado con eso ¿no Hernán? claro así es porque es como que vuelve a cero toda esa memoria que tenía el navegador que tenía el dispositivo por ejemplo las cookies ahora pensándolo Nati vienen bárbaro para el celular porque tiene una gran contraseña que es el bloqueo de pantalla pero sería muy engorroso muy aburrido si tuviera que poner la contraseña en mi propio celular cada vez que entro en Instagram en Twitter en Facebook ¿no? mismo en Whatsapp pero por eso es tan importante por ejemplo en el dispositivo Mobi que es un dispositivo individual y privado tener una buena contraseña si es la huella un pin el rostro lo que sea ¿no Nati? si totalmente y es como dice Valentina si aparece como borrar en caché o calle como le dicen algunos es una manera de ir borrando nuestras cookies y refrescando ¿no? todo lo que se me va guardando y como para ir cerrando si van surgiendo preguntas escríbanlas bueno repaso ¿no? ¿cómo proteger nuestra identidad digital? ¿no? primero ajustando la configuración de todas nuestras redes sociales nuestros dispositivos esto elegir como dijeron varios en el chat estrategias ¿qué quiero que vea todo el mundo? ¿qué quiero que vea mi familia? ¿qué quiero que vean mis amigos? ¿qué quiero mostrarle a mis profes? si lo tengo en alguna red social ¿no? y también como segunda recomendación pensar sobre lo que estoy haciendo en línea y sobre la información que comparto y publico ¿no? esto muy interesante que fue apareciendo en el chat bueno yo no sabía que cualquier persona o mis contactos podía ver a qué le doy me gusta bueno ahora lo saben es decir la próxima vez que den me gusta piensen quiero que lo demás se enteren que me gusta esto ¿sí o no? ¿no? tener estrategias ¿no? no autocensurarse pero sí tener en cuenta que eso puede tener una repercusión y a su vez bueno acá vemos repasando ¿no? los pasos usar contraseñas chequear cada tanto la configuración otro ejercicio es cada tanto autoguglearnos a ver qué aparece ¿no? aparece algo que no me di cuenta y está público yo no quería que fuera público aparece algo que subió otra persona le puedo decir che borralo porque no me gusta por ejemplo y una recomendación como dijimos antes es activar esta autentificación en dos pasos que es cuando por ejemplo este quiero ingresar y me pregunta si soy yo efectivamente ¿no? esta idea de configurar la confirmación de mi identidad y por supuesto ¿no? reportar a la red social que sea Facebook Instagram TikTok Twitch la que sea ¿sí? si yo perdí una cuenta si me olvidé la contraseña y no puedo entrar más o si me la hackearon es muy importante que reportemos ¿sí? ¿cómo se reporta? bueno van a ver que en las publicaciones por ejemplo van a encontrar siempre en el margen superior derecho donde reportar ¿sí? es muy sencillo muy fácil hacerlo para ti practiquenlo busquen si es necesario y cualquier cosa nos van preguntando ¿no? y obviamente repasando y cerrando ¿qué es la identidad digital? es toda la información que dejamos cuando ingresamos cuando publicamos cuando recorremos este internet ¿sí? eso va dejando huellas que termina conformando mi identidad digital ¿y por qué es importante cuidar esta huella? porque muchas personas pueden aprovecharse por ejemplo de nuestras interacciones en línea para sacar información para armar opinión sobre nuestra persona y esto nos puede posicionar en una situación de vulnerabilidad o en una situación donde estamos no en el mismo nivel porque hay alguien que sabe mucho de nosotros y nosotros quizá no ¿sí? y obviamente ¿cómo protegemos esto? como dijimos antes personalizando las perdón las publicaciones ¿no? configurando para que sea privado público por ejemplo dependiendo de la información que vemos y teniendo un momento de reflexión antes de compartir algo a ver ¿para esto está bueno? ¿esto me puedo arrepentir un rato? ¿esto quién lo puede ver? tengo ganas que lo vea todo el mundo ¿no? estas preguntas incómodas hacerlas antes de compartir un contenido porque como dije antes lo que se publica en internet justamente se hace público ¿no? bien hasta acá llegamos ¿hay preguntas? ¿dudas? cualquier pregunta la pueden hacer en el chat que nos queda en un minutito alguna pregunta algún comentario que quieran hacer creo que igual tienen un montón de información Nati como para ahora termina la reunión ir a los ELUs a la compu chequear la configuración ver los likes googlearse a sí mismos yo en particular no bueno les agradecemos un montón igual Nati sí muchas gracias y que quede tarea yo diría para ordenarnos primero configurar las contraseñas y después autobuglean y van viendo pero primero contraseñas acá por privado me dicen y también se puede hacer de cada tanto cada tanto ver quienes nos siguen y por las dudas si no termina de cerrar de cerrarnos o sea borrar muy bien perfecto buenísimo buenísima esa estrategia sí 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 claro bueno Nati me parece que ya estamos sí Eugenia quizás quiera quiera cerrar estamos en horario ya muchísima información que no solamente les sirvió a los chicos porque yo también estaba como expectante cosas que uno siempre tiene para incorporar veo que hubo bastante participación bastante observadores son así que muchas gracias por habernos acompañado en nombre del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de la Secretaría de Estado de Niñez y Adolescencia de Adolescencia del Ministerio y por parte de la ONG Paro Digital que ellos trabajan muchísimo en el cuidado en la observación de los contenidos y en la transmisión de la información que les sirva a todos ustedes para poder cuidarse de los contenidos que no ayudan muchas veces a informarse sino que todo lo contrario así que les mandamos un saludo enorme a todos a todas les agradecemos haber compartido esta hora con nosotros y esperemos que nos vuelvan a acompañar seguramente en alguna otra convocatoria muchas gracias hasta la próxima gracias chau chau queremos contarte lo que estamos haciendo queremos estar más cerca tuyo queremos que estés más cerca nuestro para eso creamos una nueva página web cenaf.santacruz.gov.ar en donde estamos todos las niñas los niños los adolescentes sus familias las personas con discapacidad los adultos mayores y los que trabajamos para generar procesos institucionales y sistemas de protección respetuosos de tus derechos por eso en esta página nos podremos conocer ponernos en contacto directo mostrarte la legislación que te protege los programas que te acompañan denunciar o consultar las dudas que tengas y mucho más en cualquier momento y lugar queremos que sepas que estamos trabajando para vos acompañándote en cada etapa de la vida las 24 horas los 365 días del año la tecnología en este contexto de emergencia sanitaria ya se instaló en nuestras casas sumate a ser parte del proceso de innovaciones para estar más cerca tuyo esta página es segura sencilla y cómoda sumate a esta movida y mantenete informado Gobierno de la Provincia de Santa Cruz de la Provincia de la Provincia Gracias.